¿Qué tipo de número hay? Primero, lo usaron para contar ovejitas Para contar ovejitas, te vale con los números naturales El 1, el 2, el 3, el 4, bueno Y el 0 Es que el 0 lo inventaron luego Creían que no hacía falta Hasta que los árabes dijeron, Quillo, si poner 0 es más fácil para sumar Porque los romanos no se enteraban que el 0 valía Fueron los árabes los que cuando descubrieron el 0 cambiaron las matemáticas Luego vinieron Einstein y toda esa gente Y Bolzano Los Einstein no, Bolzano y Newton y toda esa gente Pero si los árabes no hubieran dicho, Quillo, el 0 vale No habría ni ordenadores, fíjate tú Luego están los enteros Pero los enteros contienen a los naturales Es decir, los enteros son los negativos ¿Vale? Y los positivos ¿Ok? Luego vienen los racionales ¿Qué números son racionales? Las fracciones Las fracciones se pueden representar como fracciones O como números decimales Por ejemplo 0,4 es un número racional O un número periódico Por ejemplo 0,324 Con esto en periodo Eso te suena, ¿no? 2 tercios es 0,66 No te he puesto ninguno negativo 0,6 periodo Pero vamos Da igual Que lo pongo ¿Vale? Todos esos son racionales Estos números son racionales Porque tú puedes pensar en ellos Tú puedes pensar en Dividir una cosa en tres partes Y coge dos Pero hay números En los que no puedes pensar racionalmente Los naturales Están dentro de los enteros Y los enteros Están dentro de los racionales ¿Vale? Pero hay números En los que no puedes pensar racionalmente Por eso se llaman irracionales Y esos son disjuntos Es decir Hasta aquí hay un tipo de número Y los racionales son Los que no son estos Por ejemplo Pi ¿Qué número es pi? Mentira Mentira Por más decimales que diga Nunca vas a negar al final Porque tiene infinitos decimales No periódicos No periódicos ¿Qué nota le ponemos hoy? La formula va a poner nota cada vez que llegue Un cero Un cero Un cero, hombre El, el, ¿cómo es? El outfit 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 ¿Qué nota le ponemos hoy? Hoy está con la camisa leñado Yo llevo aquí desde las seis de la mañana Tarda tres horas en hacer un ejercicio Para mí ya estoy casi a medio día Ya tengo hambre ya Infinitos decimales no periódicos ¿Vale? Más números así Raíz de dos Tú te podrías tirar toda la vida Escribiendo decimales Y nunca acababas Raíz de dos Tampoco Entonces Otro número que vas ahí viendo Fi Que es el número de oro Que no sé si sabes qué número es Pero está en tu vida Bueno, está en tu vida Ahora sí, está en tu vida Pues tú tienes DNI, ¿no? Tú tienes DNI, ¿no? Bueno Por la relación que hay Entre esto y esto Es el número de oro ¿Vale? Y aparece en muchos sitios Sí Es uno más raíz de cinco partido Aparece en muchos, muchos sitios ¿Qué más? ¿Qué más números así hay? Eso no Eso es que no existe Raíz de tres Eso también ¿Qué más? O los negativos también Menos raíz de cinco Fíjate que Que tienen que ser números primos Porque te pongo raíz de cuatro Estamos haciendo el pecho 4 es dos Y sería natural Entonces el ejercicio Que te voy a sacar ahora Es que te dan una serie de números Y tú tienes que identificar De qué tipo es ¿Vale? O meterlo en una cajita Esto lo he puesto En forma cajita Porque te veo Como la mayoría de la gente Mira Tú lo puedes ver Tú tienes Los números Todos son números reales ¿Vale? Que se representa Así No te he puesto una letrita Te llevo una letrita Es una N con un palito aquí Los enteros una Z Los racionales una Q Los irracionales Y todos forman los números reales Todos son reales Esto con esto Pero te he dicho que son disjunto Disjunto ¿Qué quiere decir? Que por un lado están Los naturales Cero, el uno, el dos Luego están los enteros Que contienen a los naturales Y además son los negativos Luego están los racionales Dos tercios, menos uno coma cuatro Cero coma seis periodos Y fuera Disjunto de esto Están los racionales Raíz de dos Pi El número de oro E Que ya verás Qué número es Qué número es Y negativo también Raíz de cinco Y más Bueno, si no te ves a cazón Identifica qué tipo de número es Pues por ejemplo Si te pone dos tercios Pues tiene que decir Que es racional Pero si te pone Menos dos Tú tienes que decir Que es entero Entero y ya está Y le pones cuatro Tienes que decir Que es natural Aunque realmente Un natural También es entero Y es racional Está contenido Pero este Dos tercios Es racional Pero no es entero Ni natural No Dice el mínimo Entera La que aplica viene Que te muestra La que aplica viene